Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Además de ser una exitosa actriz, modelo y cantante turca, Demet Özdemir es una celebridad con una enorme base de fans en su país en todas las plataformas. Demet Özdemir, quien se divorció de Ozan Kok el mes pasado, anunció que Can Yaman es el hombre de sus sueños. Resultó que hay una historia muy larga entre Demet Özdemir y Can Yaman. Can Yaman admiraba el personaje de Sanem en la serie Gerkenzikus, de Demet Özdemir y la actuación de Demet Özdemir. La declaración de Demet Özdemir sobre el hombre de sus sueños, Can Yaman, tuvo un gran impacto en el país. Especialmente las mujeres que admiraban el atractivo de Can Yaman encontraron admirable la declaración de Demet Özdemir. La declaración de Demet Özdemir de que Can Yaman es el hombre de sus sueños aumentó la popularidad de Can Yaman en el país. La base de fans de Can Yaman en el país ha crecido y se ha convertido en uno de los famosos actores, amantes de la moda y cantantes. Después de que Demet Özdemir anunciara que el hombre de sus sueños era Can Yaman, no dio ninguna información sobre la relación de la pareja. Sin embargo, hubo varios rumores sobre su relación y se convirtieron en una pareja intrigante. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Además de ser una exitosa actriz, modelo y cantante turca, Demet Özdemir es una celebridad con una enorme base de fans en su país en todas las plataformas. Demet Özdemir, quien se divorció de Ozan Kok el mes pasado, anunció que Can Yaman es el hombre de sus sueños. Resultó que hay una historia muy larga entre Demet Özdemir y Can Yaman. Can Yaman admiraba el personaje de Sanem en la serie Gerkenzikus, de Demet Özdemir y la actuación de Demet Özdemir. La declaración de Demet Özdemir sobre el hombre de sus sueños, Can Yaman, tuvo un gran impacto en el país. Especialmente las mujeres que admiraban el atractivo de Can Yaman encontraron admirable la declaración de Demet Özdemir. La declaración de Demet Özdemir de que Can Yaman es el hombre de sus sueños aumentó la popularidad de Can Yaman en el país. La base de fans de Can Yaman en el país ha crecido y se ha convertido en uno de los famosos actores, amantes de la moda y cantantes. Después de que Demet Özdemir anunciara que el hombre de sus sueños era Can Yaman, no dio ninguna información sobre la relación de la pareja. Sin embargo, hubo varios rumores sobre su relación y se convirtieron en una pareja intrigante. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Bueno, un próximo vídeo.